Hola a todos y todas, hoy os traigo el unboxing de la caja juvenil de Café y Letras y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, tengo aquí la caja, que es así, y vamos a abrirla, voy a enseñar, creo que no se ve nada, vamos a sacar el tel, bueno, tengo una chapita, que dice una buena mañana pieza con un buen café y libros, vamos a ver esto, que es un termo de estos, así es solo abrirlo, con el mismo lema en inglés, y esto es de plástico, luego nos viene un sobre, que es con el mismo logo para una lista de reseñas y otra lista de lecturas, y vamos a ver cuál sería el libro, y bueno, es With Me, Aiden, de Jessica Consolo, de Editorial Planeta, si no me equivoco, si Editorial Planeta, y es de Wattpad, y a ver qué tal está, tiene buena pinta. Y bueno, hasta aquí el unboxing, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.